Ha apelado la parte demandante. Doctora, puede hacer uso del informe oral, el colegiado lo escucha. Buenos días, señores magistrados. Venimos en apelación contra la resolución número 3, la cual rechazan nuestra demanda sobre nulidad de acto jurídico. El juzgador en su momento nos solicita, nos declara inadmisible la demanda. Nosotros subsanamos conforme a sus requerimientos. Hemos presentado toda la subsanación conforme a ley, conforme a los nuevos artículos del Código Procesal Civil, hemos expresado los agravios que hemos sufrido en el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, en el cual el notario conjuntamente con los demandados, la señora Lola Salazar Sandoval, han obtenido de la propiedad de mi patrocinado una parte a través de una prescripción adquisitiva de dominio, sin haber sido notificados los demandantes, ya que los demandantes en su momento fueron sucesiones intestadas de los propietarios. Lamentablemente, el juzgador en su momento no ha calificado la demanda conforme a ley, porque reúne todos los requisitos. Nosotros, incluso hemos subsanado, hemos presentado todos los documentos. Por lo tanto, nosotros pedimos que se revoque esa resolución y se declare admitida la demanda y que siga su proceso para que la otra parte haga exigir su defensa de derechos, igual que nosotros, conforme a ley, porque es un proceso de conocimiento. Doctora, este colegiado está impulsando en este año con mayor fuerza que desde los años anteriores la posibilidad de dictar una decisión luego de escuchar los informes orales. Ello en atención a la naturaleza del conflicto, a su complejidad o a que ésta no revierte mayor análisis que realiza. Entonces, vamos a suspender por veces instantes esta audiencia a efecto de dar a comunicar a su persona la decisión que arribó al colegio. Gracias. 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 Bien. Retomando esta audiencia de impugnación, la decisión del colegiado en esta causa 19-16-2015, seguida por don Félix Rojas Vázquez contra Lola Salazar Sandoval, declarada la demanda, decretándose el apercibimiento de rechazar la demanda de nulidad de acto jurídico, la decisión del colegiado en esta causa y la de confirmar la resolución número 3 que rechaza esa demanda, por la falta de identificación puntual de acto negocial cuya nulidad se solicita. La identificación no ha sido precisa, ha sido generalizada, con lo cual es el argumento por el cual el juez le dice que voy a anular, que es lo que están pidiendo en forma general y no específica. Por estos argumentos que serán explicitados y mayor argumentados en la resolución correspondiente, el colegiado confirma la resolución. La audiencia ha concluido. La audiencia ha concluido. La audiencia ha concluido. La audiencia ha concluido.